Y la Cámara de Comercio de Arauca participó en la Reunión Mundial de Cámaras en Brasil. Allí tocaron varios temas como las tecnologías y la Agencia de Inversiones para los Países. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca participó en el Congreso Mundial de las Cámaras de Comercio que se realizó en Brasil. Allí se intercambiaron ideas de las diferentes cámaras de comercio del mundo. Un Congreso Mundial de Cámaras de Comercio que lo que busca el encuentro es intercambiar conocimiento, intercambiar buenas prácticas, intercambiar, crear toda una red de contactos a nivel mundial y cómo entre países se pueden cooperar y cómo entre países se pueden ayudar cuando hay temas afines y en común. Este encuentro digamos que tuvo una agenda bastante diversificada, agenda que iba desde los temas del cambio climático hasta los temas de la era digital y todo lo que tiene que ver con los proyectos y los negocios en el tema digital. Gisela Garcés, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, manifestó que allí también se tocó el tema de las agencias de inversiones de los diferentes países. En el marco de este encuentro conocimos de las agencias de inversión que promueven los diferentes países, cómo atraen y cómo canalizan la inversión privada en estas regiones del país. Digamos que paralelo a este encuentro mundial de cámaras de comercio, se desarrolló también la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que ya es un grupo más reducido de cámaras, de la cual la Cámara de Comercio de Arauca hace parte y allí tratamos temas de integración comercial, tratamos temas de la migración, fue un tema que estuvo sobre la mesa por el impacto que ha tenido la migración sobre todo el continente y los efectos que ha generado sobre estos territorios. También se aprovechó para crear la red de contacto con las diferentes cámaras de comercio del mundo. Desarrollamos una red de contactos con diferentes cámaras del mundo donde intercambiamos no solamente conocimientos sino buenas prácticas de qué se estaba desarrollando, por ejemplo, en esta región del país y también aprendimos de lesiones muy importantes de otras regiones del mundo. El encuentro también permite que los participantes puedan acceder a una interacción a través de la web con diferentes expertos en diferentes temas del mundo. Entonces nosotros, por ejemplo, buscamos expertos en el tema digital, buscamos expertos en el tema agroindustrial, buscamos expertos en donde les vamos a extender la invitación para que también acompañen este departamento y vean Arauca como una posible zona de inversión en diferentes aspectos. La funcionaria también dio a conocer las ventajas que tiene el departamento de Arauca en algunos productos para exportar. Cuando les contábamos que teníamos ventajas en cacao, cuando les contábamos que teníamos ventajas en los temas de forestales, en los temas de plátano, en los temas de ganadería, pues mucha gente incluso no sabe que el cacao se produce en esta región del país en el mundo entero, aunque tiene un reconocimiento, digamos, en ciertas zonas de los países europeos. Entonces es la posibilidad, uno, de dar a conocer la región para la cual trabaja, pero también el intercambio de conocimiento de buenas prácticas con otras cámaras del mundo. Allí pudimos establecer contactos directos con la Cámara de Sao Paulo y nos hemos enterado de toda la inversión que hoy realiza, por ejemplo, Brasil en materia de desarrollo de software y hardware en Colombia. Entonces ahí ya tenemos, digamos, que un contacto con un instituto que hace acompañamiento empresarial de este país y que realmente han logrado unas transformaciones muy importantes en la microempresa de este país. Entonces eso es lo que buscan estos espacios, el relacionamiento, lo que busca es el intercambio de conocimiento y sobre todo dar a conocer las bondades del Departamento de Arauca a nivel internacional. Allí participaron todas las cámaras de comercio del mundo y es la primera vez que un evento como este se realiza en Sudamérica. ¡Gracias!